Ahora la UCR podrá apoyar más las investigaciones científicas con este microscopio electrónico de barrido de emisión de campo, tecnología única en el país y en Centroamérica. A nivel mundial la nanotecnología está tomando mucho auge y nuestros equipos a pesar de tener muy buena resolución y alta magnificación, no lograban encontrar o notar partículas inclusive a nivel atómico y ya con este microscopio lo vamos a lograr. Quiero hacer énfasis que de seis microscopios electrónicos que tiene la Universidad de Costa Rica desde hace 35 años todos están funcionando y la universidad solamente ha comprado tres desde hace 45 años y era muy necesario valorar la compra de este equipo. El microscopio costó cerca de 348 millones de colones y permitirá realizar estudios de manera más precisa en campos de estudio como la geografía, la ingeniería eléctrica, la medicina y la biología. Este microscopio la parte importante que tiene es la alta resolución que maneja. Maneja un cañón electrónico donde el haz de electrones es muy fino comparado a la generación pasada que el haz de electrones es muy grueso. Entonces podemos ver partículas muy pequeñas en cualquier área de la investigación. La resolución es tan alta que para probar el microscopio se hicieron demostraciones con una hormiga. Se pudo observar con gran detalle el ojo del insecto y la textura de su cuerpo. A nivel de Centroamérica es el único a nivel de este microscopio. Él aumenta un millón de veces con una resolución de 0.7 nanómetros y es el único en Centroamérica. El microscopio estará disponible para el uso de investigadores tanto de la UCR como de otras universidades públicas.